¿Cuál fue el fruto prohibido? Ya comenté que no era una manzana, eso fue una confusión por traducción y apropiación cultural. En la iconografía cristiana más antigua hay una iglesia en la que se les representa como una vid llena de uvas y en otra como una granada. Algunos estudiosos judíos ven la granada como el fruto de la sensualidad por la forma y el color rojo, aunque los cabalistas modernos insisten en que por su forma de corona la granada debió ser el fruto del árbol de la vida. Hay un comentario siriaco en árabe sobre el Corán que menciona que fue una banana. Otro candidato es el tapuá o apricot, damasco o como yo lo conozco albaricoc, que se come con miel en Rosh Hashanah. En el libro del apocalipsis de Abraham del segundo templo se dice que antes de morir registró todo lo que pudo ver desde el cielo y la descripción que da del fruto también es la vid, o sea la uva. A la par hay un midrash casi olvidado donde se dice que cuando Abraham se le permitió ver el centro del paraíso había una espiga de trigo más grande que todos los árboles. Esto tal vez nació de la lógica rabínica ya que si el castigo fue comer pan con el sudor de la frente, la falta de Adán tendría que ver con el fruto de donde viene el pan. Otra idea midrashica es que fue el higo, pues se cubrieron con hojas de higo que tenían cerca, así que con lo que pecaron hicieron la corrección o el tikún, pero en otras representaciones pictóricas se cubren con hojas de parra, es decir hojas de vid donde se da la uva. Según Filón de Alejandría el fruto sólo puede ser simbólico, ya que dicho fruto tendría que haber estado fuera del paraíso, a pesar de que el texto dice que estaba en el centro, por lo que la transgresión de los personajes fue más que nada territorial. Además, y esto sí me sorprendió, es que fue uno de los primeros autores en intuir que la creación de Eva debe de entenderse como un mito, pues no puede admitirse que una mujer o un ser humano salga de la costilla de un hombre. Hay una relación contextual que ven los lectores cristianos tardíos, pues en Mateo 21, 18 y 19 Jesús maldice a la higuera por no darle un higo, incluso Miguel pintó un higo y no una manzana en la capilla sextina. En textos pre-rabínicos se nombra a la fruta como el citrón o sidro, debido a su color, su olor, su belleza y su similitud con el tamaño de un corazón humano, utilizado en la celebración de los tabernáculos. Pero la tradición rabínica representa a este como el fruto de la tierra prometida. Por cierto, según el Seder Rabbah di Bereshit 201, cuando Adán cambió del fruto del conocimiento, obtuvo el poder de la profecía. Eso lo convierte en el primer profeta. Aunque según los comentarios de Enoch, fue una palmera datilera. Les comparto que ese árbol está asignado a las diosas Isis, Ishtar y Ashera. Pero mucho más temprano, en el siglo III antes de la era común, se dice que Enoch tuvo una visión del momento del pecado. Y en su visión o sueño, ve un árbol que mezcla varios tipos de árboles. Pero lo más parecido a la descripción del fruto es la uva. Quizás por el uso de vino en los rituales o por la conexión que hay entre el exceso de alcohol y el pecado. Incluso hay una frase dicha por un judío, alguien toma vino, cosas malas pasarán. Además de que Aarón y los sacerdotes levitas no pueden tomar vino. Pero esta costumbre tal vez tiene relación con los comentarios que se hicieron después en Génesis 9, 20 y 21, cuando Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. Sobre eso hay Midrash y leyendas mixtas que mencionan que ese fue el momento en que el mal volvió a entrar al mundo después del diluvio. También hay un paralelismo entre la desnudez de Noé y la de Adán y Eva. Comento esto porque si no fuera por Génesis 2, 25, donde se insiste que siempre andaban desnudos, si uno traduce Génesis 3, 7 directamente del hebreo original, lo que sucede después de que los dos comieron del fruto fue, y entonces cuando ambos abrieron los ojos se dieron cuenta que estaban desnudos. Parece casi como si los dos hubieran estado vestidos y por la embriaguez se quitaron su ropa. En relatos derivados del Génesis se destaca la importancia de la almendra y la nuez, aunque más por su madera que por su fruto. Ahora, si el mito del Génesis tiene orígenes egipcios, podría ser el tamarisco que se le menciona como el fruto del conocimiento, y en el libro de los muertos el finado debe decir entre sus recitaciones, soy un tamarisco en el jardín de Osiris. Si el origen del mito es babilónico, Aruru, la diosa del amor y la madre de todos los vivientes, igual que Eva, es quien instruye a Enkido, el primer ser inocente hecho de arcilla, igual que Adán. Si este mito tiene orígenes sumerios, el árbol del conocimiento podría ser el misterioso árbol Ulupú, que creció a orillas del río Éufrates, en el jardín de la diosa sumeria Inanna, pero estaba invadido por diversas criaturas. Un pájaro llamado Galo en sus ramas, una serpiente que no podía ser hechizada en su base, y un espíritu de la noche llamado Lilitu en el tronco o en sus raíces. Hasta que Inanna ahuyentó a los tres monstruos y cortó el árbol gracias al héroe Gilgamesh. Por cierto, de él en su propio poema épico se menciona cuál es la forma del fruto que da la vida, y es similar al espino cerval. Esto es en boca de Utnapishtim. Una planta como ninguna otra, con espinas afiladas como la rosa, y escondida en un oscuro rincón. Su fruto es como el cambrón. Si la comes, vivirás para siempre. Curiosamente, en la misma épica de Gilgamesh, cuando Enkidu prueba el fruto de la prostituta Shamash a lo largo de seis días y seis noches, ella le dice, ahora tienes un conocimiento nuevo, podrás distinguir el bien y el mal. Si este mito tiene orígenes a cabios, en una tablilla de Tel el Amarna, Adapa, hijo de Ea, es atacado por Pazuzu, el viento del sur, así que él le rompe un ala, y el dios Anu se molesta y lo cita para un juicio. Ea le advierte que al final le ofrecerán la comida y la bebida de la muerte, así que no debe probarlos. Pero, después del testimonio, Anu le ofreció la comida y la bebida de la vida, Adapa, siguiendo las instrucciones de Ea, la rechaza. Según un mito cretense citado por Apolodoro e Higinio, y un mito lidio citado por Plinio, las serpientes poseían una hierba de la inmortalidad. Así, en el mito griego, el jardín de las espérides, cuyos manzanos daban frutos dorados, eran guardados por la serpiente Ladón y había sido el dominio de Hera antes de casarse con Zeus, pero ya había quedado descartada la manzana. También existe un sello cilíndrico conocido como el sello de la tentación, del periodo post-Acadio de Mesopotamia. Fue relacionado con la historia de Adán y Eva por el asiriado George Smith. El sello describe cómo dos figuras enfrentadas, un hombre y una mujer, sentadas a cada lado de un árbol, extienden las manos hacia el fruto prohibido, mientras que entre sus espaldas hay una serpiente. Desafortunadamente, no sabemos qué tipo de árbol es. Ahora, dos conjeturas personales que quiero incluir. Están basadas una en la hipótesis del monodopado del micólogo Terence McKenna, ya que los hongos alucinógenos son muy comunes en toda Europa y Asia. Parece que algunas variedades que no pierden sus cualidades tóxicas y alucinógenas cuando se cocinan eran introducidas en las tortas sagradas que se comían en los misterios griegos y también en los ministerios árabes, pues la raíz arábiga FTR está presente en las palabras que significan tanto hongo venenoso, pan del sacrificio y éxtasis divino. La otra está basada en la hipótesis del monoébrio de la primatóloga Christina Campbell, ya que no solo la uva, sino también la cebada y cualquier fruto que pueda fermentarse, ha sido un elemento fundamental en los rituales y en el día a día de la religión que abarca desde Egipto hasta Asiria. En la mayoría de las bendiciones y de las prohibiciones religiosas, signos y tabús están relacionados con el vino. Además de que esto está en nuestros genes, pues nuestros antepasados y los primates frutífagos de hoy día buscan principalmente las frutas fermentadas que ya tienen 2% de alcohol o más como una fuente adicional de energía. En cualquiera de estas dos posibilidades, la evolución del cerebro pudo tener una relación con la alimentación, pero está claro, eso es ciencia y este canal es sobre mitología y ciencia ficción. Por último, ¿por qué le llamaron el árbol del conocimiento del bien y del mal? Bueno, del bien y del mal es un endiaris, una forma poética, por lo que ese nombre se refiere a la totalidad, la totalidad de lo que se sabía en esa época. Es decir, del bien y del mal significa de todo, pero dicho con énfasis. ¿Y por qué del conocimiento? Bueno, hay tres posibilidades. La palabra hada, el conocimiento, se utiliza por ejemplo en Isaías 1.3 para transmitir la idea de conocimiento o conciencia, haciendo alusión a tomar conciencia o al sentido de pertenencia. También de forma indirecta conecta con la idea de volverse adulto, en cuyo caso la expulsión tal vez fue más bien una emancipación. Dos, este texto tiene su origen en la fuente yavista, en la cual los autores iniciales hacen énfasis en el nombre de Yahvé y en la procreación. Hadá comparte morfología con Yadá, o conocer, palabra que en el sentido bíblico hace alusión al acto sexual. Pero eso es poco probable, pues esa idea ya se había mencionado en Génesis 1.28, más no es imposible si el primer capítulo del Génesis se escribió después de todos los demás. Finalmente, podría ser que ese nombre fue una elección de el redactor final, quien, de haber sido un sacerdote de la Reforma, lo puso ahí como una advertencia velada. No te atrevas a buscar el conocimiento de Dios más allá de lo que nosotros te damos, o vas a ser expulsado. Bueno gente, muchas gracias por escucharme.